¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Oh, men, men! ¡Miren! A ver, ¿dónde estamos? ¡Ay, no sé! ¿Qué es esto? ¡Oh, nos podemos transformar en personajes! Transportarnos a locaciones ¡Ay, mira! ¡Hasta nos podemos caer! ¡Oh, men, men! ¿Y qué? Ahí está A ver, gratis ¡Oh! ¡Kane! ¡Ya me puedo transformar en Kane! ¡Tenemos que ir recolectándonos! ¡Oh, mira! ¿Y esto qué es? ¡Oh, eso es para quitártelo! ¡Oh, nos transformamos en Kane! ¡Ay, sí! ¡Está genial! ¿A ver? ¿Sabe qué se puede hacer? ¡Mira, tenemos que ir recolectando los ojos! ¡Ay! ¡Ay, ay, aquí está! A ver, si entramos... ¡Ay, sí, es un pasillo! ¡Aquí están las habitaciones! ¿Se ve? ¿Aquí está la de la muñeca? ¿Podemos entrar? ¿No? ¿Podemos entrar la del pasillo? ¿Sí? ¿Al payaso? ¿Dije pasillo? ¡Lo dijiste al revés! ¡Oye, sí! ¡Ay, mira! ¿Se ve? ¿Y aquí el pasillo? ¡El payaso! ¡Oh! ¡Tiene habilidades! ¡Se puede volar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay! ¡Eh! ¡Aquí está Punky! ¡Ay! ¡Ya no puedo entrar a otro! ¡Alparecer! ¡Al payasito! ¡Payasito! ¡Me transformo en otro! ¿Puedo entrar a su habitación? ¡No! ¡Sabe este! ¡Ay! ¡Quécito! ¡Uy! ¡Se tira! ¡No el payaso! ¡Da vueltas! El cubo ¡Da un pinquillo! ¡Omni! ¡Talla los ojos! Pero vamos a seguir como Kenny descubriendo los secretos Porque tal vez cada personaje tenga sus secretos a él ¡Tal vez sí! Y ahí entramos esa habitación ¡Oh! ¡Qué demonios! Todas estas yo creo que llevan a lo mismo Sí Sí, sí Llevan a la misma habitación A ver Algo debe de haber por aquí Esta de colecta ¡Ay! Acá hay otro Pasillo ¡Oh! También llevan a las habitaciones estas ¡Oh! Entonces todo esto es lo mismo ¿Sí? A ver Pero vamos a encontrar los coleccionables ¿Ah? Y acá está Otto ¡Uy! ¡Uy! ¡Salimos! Pero primero necesito terminarlos de aquí Sí, sí, sí Porque todavía hay bastantes ¿Sí? ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Está bien alto! ¡Uy, mamá! Sí, sí Está bien altísimo ¿Eh? ¡Oh! ¡Aquí está la burbuja! Y ahora ¿Cómo llegamos acá? ¡Uy! ¡Aquí hay otros! ¡No, ven, ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya casi los tenemos todos! ¡Vamos a A instalar los secretos de este! ¡Uy! Aquí no hay nada ¡El perro flojo! ¡No! ¡Uy, mamá! ¡Aquí está Kinger! ¡Uy! ¡Y ahora sí! ¡Ay, todavía mal! ¡Me están faltando! ¡Mira! ¡Ahí me faltó su B! ¡Ay, sí! ¿Cuántos dos faltarán? ¡Ajax! ¡No tengo idea! ¡Sí! ¡Faltan! ¡Faltan cuatro! ¡Pato! ¡A ver, vamos para acá afuera! ¡Mira! ¡No! ¡Y dos! ¡Ay, tenemos que encontrarlos todos! ¡Tres! ¡Sólo me está faltando uno! ¡Entonces debe de estar aquí! ¡Pues es que también me puedo transportar otras alias! ¡Ay, nos falta uno! ¡A ver, vamos al circo! ¡Pasillo! ¡Oh, son estas las áreas! ¡Entonces me está faltando uno! ¡Se está faltando uno! ¡Debemos de encontrarlo! ¡Ay, sí! ¡El otro es el exterior! ¡Aquí ya no hay nada! ¡No veo nada! ¡Debe de estar aquí adentro! ¡Me vamos a buscar con mucha paciencia! ¡Pues descubrir donde sea! ¡Por aquí no lo veo! ¡Ay, no! ¡Tal vez desde arriba sí se vea! ¡Ay! ¡A ver! ¡Vamos a transformarnos! ¡Tal vez con Omni! ¡O sea más! ¡No es cierto! ¡Oh, como que aquí no da a ver con este! ¡Oh, tampoco! ¡Si le doy así menos! ¡Oh! ¡A ver con la burbuja! ¡Oh, tampoco! ¡Oh, tampoco! ¡Vemos que la reina! ¡Oh, me ven! ¡La reina babosa tal vez sí! ¡Mira! ¡Ay, está venido enorme! ¡Con esta pelotita! ¡No, no da! ¡Necesitamos ponernos otra vez este! ¡Este es el que da rápido! Me, ¿dónde está? ¿Dónde está el último que falta? Ay, no tengo la menor idea Se ve Aquí debería de estar, tal vez, yo siento que por aquí Pero no, no lo encuentro ahí, vamos para arriba otra vez Sí, solo tenemos que ir para arriba, es lo único, queda que veo Mira, vamos a buscar por aquí, no veo nada No veo nada, no veo nada, falta Es uno, ¿no? Sí, nos falta solamente uno Oh, no veo nada, eh Oye, se quedó atorado Oye, ya funcionó, ya funcionó A ver, la lupa está funcionada De aquí arriba Oh, no, yo tampoco veo nada, está bien raro Cómeme, no, no No veo nada Ay Oh, no, encuentro el último ¿De aquí? Oh, no funciona, eh, no funciona, ¿sí? ¿Quién sabe dónde se quedó escondido ese? Sí Ay, no sé, pero sí debería de estar, ¿o qué tal si está en una puerta de estas? Pero Debemos de entrar a las tres horas Voy a entrar así, derecha y... Dicha, centro, izquierda Dicha, derecha ¿Ohh? ¿No estoy de lo mismo? No funcionó ¡Ja-ja-ja!